Este grupo de 24 venezolanos realizó una travesía desde Colombia hasta Nicaragua. Esas fueron 12 horas en lancha. Desde allí empezaron un nuevo periplo hasta México. Y llegaron el 12 de octubre, el mismo día que Estados Unidos anunció un cambio radical para los migrantes procedentes de Venezuela. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos. Uno de los migrantes del grupo, que se encuentra ahora en Tamaulipas, México, habló con la Voz de América y pidió que su identidad sea resguardada para no poner en riesgo su posible trámite migratorio. Dice que se sienten decepcionados y con más preguntas que respuestas. Bueno, lo que tenemos pensado hacer es movilizarnos por lo menos hasta México DF, porque nosotros tenemos permiso de tránsito aquí emitido desde el 7 de octubre. Con él hay al menos dos mujeres y dos niños. Dos de los integrantes de su grupo, nos dijo, salieron rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. A pesar de que el jueves fueron deportados los primeros venezolanos intentando ingresar al país. Anoche salieron tres de nuestro grupo con la forma migratoria y en la primera alcavala se la rompieron, estaron en una patrulla y les quitaron 100 dólares a cada uno y lo que hicieron fue tirarlos en una caravana que va. El gobierno estadounidense anunció un programa que beneficiará a 24 mil venezolanos con permisos legales, siempre que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Otra de las condiciones es que no hayan cruzado irregularmente la frontera, algo de lo que desistió este migrante con la esperanza de ser admitido a través del programa. No hemos visto todavía que hayan publicado el link. Hasta la publicación de este reporte, el programa aún no había sido lanzado en el sitio web oficial de inmigración. Y ante ese silencio, la preocupación aumenta. Hay personas que lo que están es volviéndonos locos con informaciones que no sabemos si son verdaderas. Organizaciones a favor de los migrantes y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por, como dicen, poner más obstáculos a estos migrantes que consideran vulnerables debido a la crisis en Venezuela. La Casa Blanca argumenta que la idea es crear un programa humano, ordenado y seguro. Jorge Agobian, Voz de América.